muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend esto va a ser una guerra fugaz ya les spoile ya que va a ser una guerra es una guerra fugaz porque en 23 minutos tengo entrada en el cine para ir a ver el expreso de oriente y estoy jodidísimo porque me había olvidado de grabar la guerra y no sólo me había olvidado de grabar la guerra que eso sería lo de menos me he olvidado de contribuir en la guerra que eso sí ya es un problema entonces vamos a entrar acá y vamos a hacer los ataques así pa 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 vamos a tratar de hacerlos todos estoy aquí con Kira y su castabel y que está costumbre pasa la plata blanca costumbre pasa si vamos a empezar a grabar más gameplays ella quiere ser parte de los gameplays o sea bueno a ver vamos a ver vamos a ver los primeros vamos a empezar atacando de atrás para adelante porque en realidad sólo queremos las monedas 3 2 1 15 o 15 que tenemos por aquí vaya vaya con unas 4 pero es que este está muy fácil son dos épicos tanto miedo a vallaga les viene a ver vamos a poner aquí grupal 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 eso no era grupal me joder donde está el grupal acá grupal bien aquí vamos a poner de daño de daño de daño vamos a poner a crisandre y aquí vamos a ver qué es que podemos poner de estado no mucho no vamos con undertaker yo creo que voy sobradísimo ahí está tengo y lo peor es que luego tengo que ir hasta el cine o sea que porque estoy en casa todavía y con como es con ropa no muy presentable así que vamos a tratar de hacer esto que sea lo más express posible nunca estuve tan apurado para grabar un vídeo el postigurás ese ya me está tocando los huevos bueno vamos a matar de un golpe seguramente como que no vamos a dar un golpe estamos en la verga bueno ahí pensé que iba a poder matar de un golpe al postigurás pero no porque resulta que claro el postigurás también es de oscuridad bueno bueno nos vamos a poner doble daño donde está refresco masivo era el doble daño no el chirrimitri no agua bendita es agua bendita doble daño y precisión o sea que el siguiente individual le va a partir la madre a vallaga aclaro el postigurás tiene abominación me había olvidado de eso entonces ahora lo que vamos a hacer directamente es tratar de parar tenemos gira tiempo tenemos sangrado y tenemos esto elimina todos los efectos de estado estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos activa las recuperaciones bueno donde no me como un especial de falló estoy en la verga ya valí ya valí ya valí vamos a cargarnos a la doña vallaga encima tengo el contador ahí arriba del tiempo ¿no? o sea como que ahí nos activamos a esto potenciador de todos los aliados los tiburás ahí don pro fallando todos los ataques tengo el tiempo ahí arriba ya voy 3 minutos o sea yo le calculé que eran 3 minutos por ataque porque 3 por 5 15 y todavía tengo tiempo para irme pero ya me estoy pasando me estoy pasando del límite por suerte cuando me toque con Alex Bone va a ser un insta del ET seguramente joder estoy jodido no tengo que hacer madre mía que me traje a este también es que jamás en la vida un épico me había dado tanta batalla ya o sea muérete de una vez macho le estamos haciendo muy poco daño con eso muérete cabrón toma espadilla perfecto bueno ya tenemos una victoria adentro perfecto salimos casi sin daño y digo casi porque si me han golpeado mucho pero como eran débiles no me hicieron nada vamos macho finaliza la batalla más rápido que parte de que ¿qué? hay problemas con tu conexión quieres volver a intentarlo guardando el resultado de la batalla pues si a ver sepan que si le ponen que no ahí cuenta como perdida ¿no? eh bueno vamos a ver acá tenemos otro de 3 vamos a limpiar a este sujeto también esto de esto está súper fácil yo creo que en esta vamos a ponernos a ver vamos a ponernos a the dispets aquí nos vamos a poner al don totem y aquí que podemos llevar prácticamente cualquier monstruo podemos llevar un volta y lo va a hacer muy largo podemos llevar voy a hacer una mommy como para llevar algo de efectos por las dudas me fío mucho de mi testis pet así que he poseído ¿dónde está? no quedo grupal perfecto ahora nos damos doble daño con el testis pet chequen este combo ¿eh? que este combo es porque ustedes dirán ay dicta le dijiste súper random pues no porque chequen este combo que me he hecho ahora El siguiente grupal de Tetispet No veas lo que va a pegar Bueno, tampoco te hagan todo No esperen ahí unos 100k Pero sí que seguramente me tendría que cargar a los 3 de un golpe seguramente El que puede llegar a quedar vivo Vamos a aplicar los venenos Si venía iba a poseer a... ¿Cómo se llama? Wonder Walker o algo así se llama Este no me acuerdo ¿Lo llama? Este bicho White Walker Este White Walker Pero no, ni eso Ni va a quedar vivo Ataque débil y aún así ¡Boom! Y los épicos están tocándome mucho Los huevos el día de hoy Vamos a volver a dar más daño O sea que en total el... Debería... Ah no, porque el doble daño es de un solo... De un solo... Bueno, tenemos un poseído de dos turnos Que de última si él ataca Ah no, miren acá que tenemos 200% de daño Y vamos a usar Mar Demoledor Y como ya... Y les dije, no esperen unos 100k Pero bueno, unos 81 81k No, nunca están de más Perfecto Insta de Lete Ni nos tocaron Vamos a ver que tenemos Vamos aquí otro Obviamente estoy atacando enemigos súper fáciles ¿Eh? No sé qué Por eso empecé de atrás para adelante Pero es que estoy muy apurado En serio Vamos a llevar a Mood Frog Voy confiado Vamos a llevar a Alex Bone Y aquí vamos a llevar A Mr. Scratch Por si algo se pone difícil Pero creo que mi Alex Bone Insta de Lete A todos estos así Al momento Así como Es más Es más Tuve que haber traído algo Que me dé más daño Pero bueno Ahí Boom Insta de Lete Miren esto Perfecto Esto compensa Lo que tardé en la primera batalla Listo Tenemos 3 monedas más Estamos muy apurados Cabrones Estamos muy apurados Jamás en mi vida Había jugado una guerra tan rápida Aquí tenemos mucha vida Tenemos mucha vida Pero no importa Porque En este momento Vamos a usar estados negativos Así que Vamos a ponernos Aquí a Lerner Que aquí ya tenemos Dos estados negativos Vamos a ponernos A Bellaval Que tenemos otro estado negativo más Y aquí Por las dudas Por las dudas Vamos a estar llevando Ah no Miren Aquí tenemos sangrado Vamos a darle estados negativos Por un tubo Ahí está Bueno Arrancamos con estados negativos acá Pum Poderes confluentes Le metemos dos estados negativos Aquí le metemos la noche De los tion Ya Hago fuego uno Pero le aplicamos Otro estado negativo más Y aquí Como si fuese poco Vamos a aplicarle Sangrado Perfecto Tiene cinco estados negativos Ahí está Miren Esto es como una Mueren solos Es como una condena de muerte Porque Ahí Pum 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 A la mierda Tus runas de vida Perfecto Espada venga a dorar Pum Me mata a los tres enemigos De mi lo podes esperar O sea Bien Listo Tenemos otro ataque metido Que este es el tercero O el cuarto Ni me acuerdo Y ahora Sea lo que sea Que haya acá Con Scrap Warrior En su puta cara Ahí Vamos a llevar a Tetis Como pasegurar Aquí podemos Llevar a Malair Y aquí podemos llevar Scrap Warrior Que solamente tiene una runa Pero con eso le basta Y le sobra Porque está potenciado Y vamos a arrancar Es más Es más No, no, no No me la voy a jugar Iba a ser de tropas acuáticas Y así Era un instadelete Super rápido Pero no Porque Ya veo que yo tengo Esa mala suerte De toda la vida Que me caracteriza Y fallan todos los ataques Por las dudas Bien 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 Perfecto En el siguiente En el siguiente Se mueren Vamos macho Estamos apurados Querido Vamos Listo Uno menos Uno menos Ah, tengo otro grupal Cierto Tengo otro grupal Coma ya Ven, ven Hubiese sido ese grupal Si usaba tropas acuáticas Y estaba en la verga Igual No todo está perdido Yo vengo a ofrecer Mi libertad Así era Canciones raras No, no, no Bueno Vamos a matar Ahora a este Y el otro Se tendría que morir Con el sangrado Pum Un rayo en toda la cara Miren En menos de 10 minutos Hicimos todos los ataques De la guerra No vean si estaba fácil Obviamente como les digo Empecé a atacar atrás Para adelante Así que Listo A ver que tenemos Si Todos los ataques hechos Perfecto Vamos a poner aquí 15 de 15 Y vamos a poner Que alguien Que alguien saque A los inactivos Please Ni no vemos Perro Bueno Como pueden ver Esta es la guerra Más express de la vida 10 minutillos Este video no va a durar Un carajo Podemos Estoy bien en el horario Estoy bien Si Tengo 20 minutos Para llegar hasta el cine Y les muestro aquí Como voy Estoy Por el quinto cofre Viendo ahora Si me saco unas ollitas Y ya pago ese Sé que dije Que no iba a pagar Pero bueno Quiero ver hasta donde llego No me dan ollitas No voy a pagar nada A ver aquí Si me dan un corazonete Pues no tampoco Ni mierda No pago nada Así que bueno Ya vales Hasta aquí el video De esta guerra No se cuando la subiré Porque vengo una guerra atrasada Ustedes tengan en cuenta Que vengo una guerra atrasada Digo por si ven videos Que están grabados En mi viaje Es porque vengo una guerra atrasada Entonces Hoy se subirá La guerra anterior Y mañana o pasado Esta guerra Así que bueno Espero que tengan eso en cuenta Igual yo creo que ya se habrán dado cuenta Así que bueno Poco más que decirles Mañana voy a extraer un spoiler De que tal está la película De la expresa de oyente Así que desde aquí Un saludito Dicta se va super corriendo Y los dejo con el panda